Dice el amigo Sir Alon, ¿qué opinas de la terapia yunguiana? Vale, vale, pero utilízala como espejo para conocerte a ti mismo. Pruébalo todo, no te creas nada. La terapia yunguiana, que va fundamentalmente de arquetipos, los arquetipos son espejos en los que nos vemos. Utiliza el espejo, sea utilitario, conviértelo todo a tu favor. No importa lo que dijo yung, yang, o la madre del topo, o lo que estoy diciendo yo aquí mismo. Tú tienes el poder de darle poder a todo. Si decides que yang es importante para ti y te ayuda, le das ese poder un tiempo, pero luego se lo quitas. ¿Vale? Que nunca sea porque lo dijo yang o porque lo dijo luma. Que siempre sea porque lo dices tú y porque tú tienes ese poder. ¿Vale? Yang en principio está bien. A ver, JL, ¿qué gran verdad lo que dices de la soledad? Te hace más fuerte. Sí, ¿vale? Pero la soledad es el contrapunto. Solos un tiempo acompañados un tiempo. En general, ¿vale? Si tú eres un ultra sigma y te gusta vivir en una cueva y llamas online al supermercado para que te traiga la comida y ni siquiera ves al que te la trae, pues perfecto. Porque esto es lo que a ti te dé la gana. ¿Vale? Siempre te han vendido lo contrario. ¿Qué es? Tienes que pensar esto, sentir lo otro. No. Piensa y siente. Ojo. Pensando por ti mismo puedes ser el hombre más filántropo del planeta y dar tu vida por los demás. ¿Vale? Yo nunca estoy hablando de yo, 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 yo todo el tiempo. Yo conmigo todo el tiempo, sí. Pero luego veré si salgo o si entro o qué cojones hago. ¿Vale? Es decir, que la norma es la que tú quieras. La ley es la que tú quieras. ¿Ok? El Übermacht de Nietzsche, que es el superhombre o el ultrahombre, mejor traducido del alemán al castellano, es el hombre que es dueño de sí mismo, es soberano de sí mismo y él crea las normas y las leyes de su vida porque quiere y porque puede. Punto. Bien, pues ese superhombre o ese ultrahombre o ese hombre que se fue más allá de lo normal, puede ser tú, porque tienes el poder o no. ¿Qué vas a hacer? Entonces, soledad, vale. Compañía, vale. Vale lo que tú quieras que valga, cuando tú quieras y como tú quieras. Nunca estoy hablando de comportamientos violentos ni de cosas raras, ¿vale? Es que, fijaros qué curioso. Cuando me pongo a hablar de autoestima, de amor propio o de dignidad, suena como muy potente. Yo quiero, yo, yo, yo. Sí. En nuestro núcleo soy yo. Y luego si quiero salgo al mundo y me relaciono con los demás. Pero sobre la columna y la fortaleza de mí mismo, que es lo que no tengo porque no tengo el puto foco puesto donde tengo que ponerlo. Y porque siempre cualquier cosa me llega y me rapta. No, no, no. Se acabó. Yo prevalezco porque sí. Y si muero en el intento, moriré con dignidad, con honor, con valor. Moriré como un guerrero. Que, por cierto, todos somos guerreros porque la vida es una guerra, una lucha, una batalla. Es que la vida es muy bonita. Pues yo te he engañado. De eso hablaremos otro día. Aquí estamos guerreros, ¿eh? Y esto no es bonito. Esto es lucha todo el tiempo. ¿Y por qué? No lo sé. Yo no lo inventé. Vale, yo estoy aquí como cualquiera.